A continuación intentaré explicar de la manera más detallada posible cuál fue la forma en la cual yo logré construir mi capital sobre todo en mis inicios pero también intentaré explicar sintetizando y detallando cómo logro mantener y al mismo tiempo crecer mi capital en el momento actual yo sé que en algunos vídeos he dado algunas pistas y he comentado cosas que van en este sentido pero ahora quiero hacer claridad acerca de algunos aspectos porque creo que la mayoría de las personas sobre todo al principio sobre todo cuando apenas comienzan se equivocan en los conceptos básicos y este tipo de equivocaciones les cuestan en términos de la cantidad de dinero que podrían llegar a perder y en términos de el rendimiento potencial que por su dinero podrían llegar a obtener entonces por favor presta mucha atención porque creo que esto será interesante fue como yo lo hice y me ha dado excelentes resultados como lo he comentado en algunos tutoriales y vídeos anteriores al principio la construcción de capital en mi caso es mi caso lo cual no quiere decir que se puede extrapolar a otros casos me funciona a mí pero no necesariamente quiere decir que les funcionen a otras personas por lo cual cada uno de ustedes debe valorar si lo que yo voy a comentar les sirve o no les sirve es pertinente o no es pertinente en mi caso la construcción de capital al principio se basó en el trading única y exclusivamente y esto ocurrió por dos motivos el primero de ellos tenía poco capital entonces lógicamente si yo quería imprimirle velocidad a la construcción de mi capital a la construcción o el crecimiento de mi dinero necesitaba realizar operaciones con apalancamiento porque el apalancamiento sería el vehículo más idóneo para alcanzar para tener esa velocidad en el crecimiento de mi dinero entonces se basó en el trading precisamente porque tenía poco dinero la segunda variable que para mí fue importante es que en aquel momento y esto va acompañado de la primera en aquel momento yo no tenía nada que perder yo era pobre y por lo tanto si yo perdía todo mi dinero o lo que tenía en ese momento pues seguiría siendo pobre nada habría cambiado pero el análisis que yo realizaba en aquel momento es que si esto me daba resultado y si yo lograba entender cómo funcionaba y lograba llegar a cierto nivel de consistencia entonces seguramente en algún momento llegaría a dejar de ser pobre entonces observen lo siguiente comencé con el trading porque tenía poco capital si tienes poco capital no puedes pensar en ganarte dividendos porque sencillamente es que los números no dan o no puedes sencillamente invertir en acciones que tienen un crecimiento pero que carecen de volatilidad porque sencillamente te demorarás muchísimo en lograr determinados resultados todo esto iba acompañado con que yo no tenía nada que perder esa situación es muy diferente a mi situación actual yo tengo ahora mismo mucho que perder entonces cada uno por eso debe evaluar debe valorar el momento que están viviendo para saber cuál es el tipo de decisiones que más les conviene tomar pero hay otra situación y es que desde el punto de vista de mi perfil psicológico y de mi perfil de riesgo yo tengo algunas características mi personalidad tiene algunas características intrínsecas intrínsecas o tiene algunas características que son importantes que se adecúan a una operativa de trading que todos ya debemos saber que es una operativa de altísimo riesgo que es una operativa de muchísima presión mental que es una operativa de muchísimo desgaste psicológico y en general tiene una serie de características el trading que podría hacer el trading podría hacer que no funcione con determinados perfiles psicológicos por ejemplo y creo que esto yo también lo he comentado en situaciones de alta presión yo me crezco es decir yo me siento como pez en el agua en situaciones de alta presión cuando estoy metido en un problema o cuando ya se llega la fecha para algo yo me crezco y funciono mejor yo funciono muy bien bajo presión y claro esto encaja a la perfección con una operativa de trading como era la que yo tenía sobre todo al principio pero existen otras personas que cuando están bajo presión se ponen a llorar se tiran al piso buscan culpables se hacen las víctimas quieren dar pesar se encomiendan a Dios y todas estas cosas y esto no funciona nosotros tenemos que determinar esto es muy importante tenemos que determinar si nuestro perfil psicológico de riesgo se adecúa o encaja con una operativa de alto trading o con una operativa de trading esto qué es lo que quiere decir que el trading probablemente no funciona para todos el trading no funciona para todos igual existen algunas inversiones que me podrían funcionar a mí pero que no le podrían funcionar a otra persona sencillamente porque somos dos personas diferentes eso es normal pero tú debes identificar qué es lo que te encaja qué es aquello con lo cual tú te sientes cómodo y qué es aquello que te permite invertir o operar tranquilo ese descubrimiento es tuyo nadie más lo puede hacer por ti pero es importante que lo sepas entonces al principio yo comencé de esta forma y así fue como yo me quebré tres veces a la tercera que es aquella vez en la que perdí casi medio millón de dólares yo duré un año no hice nada durante ese año duré un año paralizado y lo que hice fue investigar cuáles eran la combinación de herramientas de análisis técnico junto al análisis gráfico y junto a un buen análisis fundamental que me generarían la menor cantidad de señales falsas no estaba buscando la mayor cantidad de señales contundentes no estaba buscando un sistema que me generara la menor cantidad de señales falsas eso es lo que yo busqué y en eso me tardé un año en conseguirlo, en analizarlo y en ponerlo a prueba a partir de allí todo fue historia porque la quiebra fue en el año 2006 llegamos al año 2007, he terminado de pagar todas mis deudas fue un proceso de aprendizaje y encaja con el año 2008 un año en el cual yo exploté porque todo este conocimiento acumulado y todas estas experiencias acumuladas fueron geniales que ya las tuviera interiorizadas y que ya fuera consciente de ellas cuando llegó la crisis subprime del año 2008 por eso es que yo le agradezco a Dios haberme quebrado tres veces porque fue el aprendizaje que me permitió llegar preparado al año 2008 y esto cambió radicalmente la trayectoria de mi vida pero claro, después del año 2008 yo pasé de manejar pequeños números a manejar grandes números voy a poner un ejemplo pero así a grandes rasgos haciendo, redondeando números antes del año 2008 yo manejaba una operativa de 20 mil dólares con capital propio después del año 2009 yo manejaba más de medio millón de dólares de capital propio fue un crecimiento exponencial tal vez para algunos medio millón de dólares sea muy poco dinero por el nivel que manejan pero para mí fue un cambio radical por el cambio en los números que yo comencé a manejar pero claro, llegas a un punto crítico y a partir de allí además de llegar a ese punto crítico tu edad, tu biología cambia todos cambiamos es decir, yo ya no era el mismo joven de 26 años ahora tenía 28, 29, 30, 31, 32, 33 años en algún punto me da un pequeño una pequeña picada del corazón fue algo muy sutil pero lo que yo sentí en ese momento era que si tomaba el teléfono para llamar a una ambulancia me moría es decir, sentía como que me iba a corugir el corazón en ese momento yo entendí que la intensidad de mi trading debía cambiar o directamente debía paralizarse porque me iba a morir es decir, bajo presión constante es como estar en estas fiestas electrónicas 15 días seguidos chispón, 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 chispón imposible o sea, así no puedes estar toda tu vida porque sencillamente fue lo que me ocurrió a mí no quiero decir que le vaya a ocurrir a todo el mundo tu biología cambia y ya tu nivel de resistencia física y emocional cambian todo cambia entonces allí tú tienes que cambiar de estrategia para no paralizar el crecimiento a partir de allí yo seguí qué es la estrategia que yo tengo actualmente el 90% de mi capital está invertido en acciones tipo Blue Chip y en acciones tipo Dividend Aristocrats es decir, en compañías con un gran valor fundamental que pagan dividendos y esto me genera un flujo el otro 5% del capital es efectivo que yo mantengo en efectivo o en renta fija de corto plazo por si ocurren imprevistos por si tengo una emergencia médica por lo que sea imprevistos que todos podemos llegar a tener necesito dinero en efectivo y el otro 5% del capital yo lo utilizo para trading no con la misma intensidad y frecuencia de antes pero sí que sigo realizando operaciones de trading de hecho por ejemplo con el grupo de Whatsapp de Invertir Aprendiendo a partir de hoy voy a comenzar a compartir con ellos todas las operaciones de trading que realizo con una cuenta real entonces hoy fue la primera clase de eso y espero seguirlo haciendo cada vez que vaya a realizar una transacción o vaya a ejecutar un análisis previo a una transacción esto es solo para el grupo de Whatsapp al cual pertenecen no solamente los que han comprado ese servicio sino también los socios Elite y Gold sigo el 5% en operaciones de trading pero no con la misma frecuencia e intensidad que antes pero escúchame bien yo lo que hago por favor prestar atención por ejemplo ese 5% son por ejemplo pueden ser 30 mil, 50 mil dólares yo con eso hago trading es decir operaciones con apalancamiento que si salen mal como es apenas un 5% de mi capital pues no ponen en peligro mi calidad de vida pero el hecho es que cada vez que yo gano dinero con el trading yo retiro el dinero y eso yo lo he hecho desde siempre sobre todo después de que me quebrara la tercera vez yo retiro el dinero gano dinero, duplico la cuenta, retiro gano dinero, duplico la cuenta, retiro el dinero gano dinero, duplico la cuenta, retiro el dinero y ahora ¿en qué hago yo con este dinero? primero que yo retiro de mi cuenta de trading con este dinero yo compro activos de gran valor fundamental con una visión de largo plazo escuchen bien esto por favor o presten atención porque esto es lo que convierte yo diría que este es un estilo de inversión que te hace indestructible porque primero el grueso de mi capital está en inversiones sobre activos acciones de gran valor fundamental y acciones tipo blue chip y del estilo dividend aristocrats y esto de hecho va creciendo muy bien y con los dividendos esto se retroalimenta y va creciendo y va creciendo pero es que además cada vez que yo gano dinero con el trading yo lo retiro y compro más acciones de este estilo o yo lo retiro y me compro un piso para alquilar o yo lo retiro y me compro un parking para alquilar o yo lo retiro y me compro un trastero para alquilar siempre yo estoy retirando y con este dinero me compro activos de gran valor fundamental y yo creo que esta es una estrategia que te hace indestructible a largo plazo y que te permite llegar a grandes números a largo plazo y hombre que te permite estar muy tranquilo yo realizo muchísimo trading sobre el estándar Amporus 500 de hecho por eso la mayoría de los análisis de Invertir Aprendiendo son sobre el SP500 porque yo hago el trading y yo inmediatamente comparto con ustedes el análisis yo hago bastante trading con el SP500 no con la intensidad de antes sino con la frecuencia de antes pero cada vez que gano dinero lo retiro y con esto compro más acciones acciones Blue Chip y acciones Dividend Aristocrats cualquiera podría decir pero Ángelo tú puedes porque ahora estás bien y tienes dinero y ganas bien pero claro todos evolucionamos y si nosotros nos introducimos en una escalera ascendente de conocimiento de entrenamiento y de ponernos al juego de someternos a la presión porque para prosperar se necesita coraje todos creo que lo podríamos llegar a lograr además ten en cuenta lo siguiente yo tengo en este momento 42 años hace 20 años yo era un mensajero de salario mínimo a mí nadie me regaló nada y a mí nadie me puso en bandeja de plata las cosas yo me las busqué yo me busqué la vida yo me busqué los libros yo me busqué los entrenamientos yo me busqué los mentores es decir de manera consciente yo busqué amueblar mi mente yo busqué mejorar mi actitud yo busqué convertirme en una persona más sofisticada yo lo busqué y yo creo que cuando uno busca las cosas las encuentra esta ha sido mi evolución esta es mi operativa actual para las personas que tienen un capital igual o superior a medio millón de dólares yo siempre les sugiero inviertan en activos de gran calidad fundamental que les genere buen flujo es decir buen dividendo y si deciden hacer algo de trading los beneficios de ese trading con los beneficios compren más activos de más calidad y esto será un círculo muy favorable para ti un círculo que te llevará en ascenso el capital irá en ascenso los flujos cada vez serán más grandes y como los flujos de efectivo cada vez son más grandes entonces los lujos que te puedes dar cada vez son más grandes pero primero son los flujos y después vienen los lujos así es si tú quieres aprender y profundizar acerca de estos temas no te debes perder nuestra actual promoción de mitad de año ya se va a agotar porque los cupos se van a agotar si alguien quiere aprender y no aprovecha la promoción de mitad de año no quiere aprender está perdiendo el tiempo está buscando excusas te dejo un link aquí debajo con todos los detalles y si esto tiene sentido para ti y si conmigo quieres aprender y quieres que yo sea tu profesor te inscribes y nos vemos dentro hasta pronto y si tú te inscribes